Este fin de semana, Chile y el Valle de la Concagua vivirán un nuevo proceso eleccionario. El sábado 15 y domingo 16 de mayo, los ciudadanos deberán escoger convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Las personas podrán acudir a votar una vez durante alguno de estos dos días. Las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas y no podrán cerrar mientras haya una persona esperando en la fila. Cabe destacar que desde el servicio electoral indicaron que ninguna mesa podría realizar la declaración de cierre pasada a las 24 horas de los dos días de elecciones. Durante el proceso eleccionario habrá trato preferencial para las siguientes personas, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad, electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio. Además, el CERVER recomienda a los adultos mayores de 60 años que concurran a votar entre las 14 y las 18 horas del día sábado 15 de mayo, debido a que son los horarios en los que se produce menor aglomeración. La disposición de esta franja horaria contempla que los electores que no correspondan a estos grupos deberán permitir que los electores preferentes voten primero, sin importar el horario de llegada al local o mesa de votación. ¿Qué es lo que usted necesita para realizar esta elección? Solamente debe llevar su mascarilla, además de mantener el distanciamiento social. También se recomienda el constante uso de alcohol gel. Para emitir su voto, es necesario que las personas lleven un lápiz, pasta azul y su carnet de identidad o pasaporte, documentos que pueden estar vencidos a contar del 1 de octubre del año 2019. Al momento de votar, el elector deberá mostrar su cédula de identidad y quitarse la mascarilla por no más de tres segundos para que pueda ser identificada por los vocales de mesa. Las personas que viven en comunas, que se encuentran en fase 1 o fase 2 del plan paso a paso y que estén en cuarentena los fines de semana, no necesitan ningún permiso para ir a votar. Durante ambos días, solo necesitarán portar la cédula de identidad para trasladarse hasta su lugar de votación.